muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os vengo a traer un vídeo guía de immortal of abeum primero antes que nada es el vídeo o es el trofeo de los talentos vale que la única manera si no te quieres volver loco subiendo nivel es como os voy a explicar y es la más rápida vale que ahora vamos a conseguir ahora mismo el primero ahí sería dominio de ultramar vale tenemos el azul primero que ocurre ahora que si tenemos 10.000 de oro le damos al triángulo establecemos y ahora nos vamos al rojo y habilitamos todo no hace falta que tengamos los 3 perdón no hace falta que tengamos las 3 perdón no hace falta que tengamos las 3 colores llamémoslo así o las tres habilidades al máximo pero si vamos a necesitar tener un número concreto de talentos ya que para los dos más gordos para los dos los cuatro pilotes interiores vamos a necesitar x habilidades de x habilidades del rojo y x habilidades del verde necesitamos habilidades de los diferentes vale si nos vamos aquí nos ponen requiere cuatro talentos azul y cinco azul requiere cuatro tres y cinco por lo tanto vamos al lío 1 2 3 4 y 5 vale ya tenemos habilitada la zona de la derecha volvemos 2 y ahora vamos a necesitar 5 azul y nos quedaría uno más azul entiendo y ya tendríamos habilitada este también y nos saltaría el carmín y ahora nos quedaría el verde si no recuerdo mal así que le damos de nuevo el triángulo restablecemos con 10.000 de oro y hacemos lo mismo vamos a para que veáis que sale así rápido una vez que ya tengamos ahí está vamos fácil con que tengamos una rama vamos a tener ya todas las ramas al final del juego es decir pasaros el juego sin ningún tipo de problema y ahora nos vuelve a pedir 3 5 3 y 5 3 4 nos queda unos rojos cogemos de los baratos como es lógico ahí estaría cogemos este cogemos este y ya tendríamos también este trofeo y ahora viene la guía de cómo intentar conseguir rápido cómo seguir rápido o la zona en la que yo he conseguido más rápido la experiencia necesaria viajamos una vez que ya terminemos el juego pasado vale lo que tenemos que hacer es yendo a cualquier zona y volviendo a mundo velado en mundo velado volvemos a ciudad antigua que ya estaría aquí ahora mismo vale y tal y como salgo del respawn me va a preparar una pelea ahora mismo no porque no lo he hecho vale pero lo voy a enseñar entonces voy a hacerlo bien y así lo veis volvemos a nos vamos a por ejemplo yo me he ido a seren que es la la más rápida que la tengo arriba directamente ahí estaría viajamos a seren nos damos la vuelta volvemos y nos vamos a mundo velado ciudad antigua y tenemos que hacer vamos a tener que hacer repetir esto varias veces por lo menos 10 o 15 si habéis hecho el juego al 100% cuando caigamos aquí empezarán a salir bots vale aquí vamos a conseguir tranquilamente aquí eliminamos a estos bots y ahora al caer aquí eliminamos a estos bots también vale y una vez que tengamos a todos eliminados veis salen bots gordos salen bots gordos que nos van a dar 100 de experiencia y este gordo 200 de experiencia vale os lo voy a poner para que veáis veis 200 de experiencia así que cuando tengamos a todos eliminados luego volvemos allá arriba volvemos al teleport a ver si me dejan que me matan volvemos al teleport que ahora mismo no vamos a poder hasta que no eliminemos a todos y volvemos a seren y volvemos de nuevo a nuestra ubicación y esto vamos a tener que repetirlo muchísimas veces vale hasta que hasta que lleguemos a conseguir todos los talentos necesarios que los talentos necesarios realmente que vamos a necesitar pues van a ser 27 van a ser 30 y poco vale pero lo iréis viendo porque no tiene ningún tipo de pérdida así que espero que os haya gustado la guía es una manera más fácil y rápida de conseguir los talentos que nos quedan y si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós